Bueno, creo que tanto mi dinámica como la del equipo está siendo en una línea ascendente. Creo que cada vez se está viendo más un bloque sólido y esperamos continuar en esta línea y que se sigan dando los partidos que estamos haciendo y se van muchos puntos más. Bueno, la verdad es que es un orgullo estar nominado a ese premio. Además, creo que fue en una situación en la que estábamos bastante mal el año pasado y fue un momento de euforia que recuerdo con mucho cariño de allí. Y bueno, respecto a si creo que puedo ganar, pues si estoy en la lista y al final creo que tengo opciones. Creo que tengo opciones, pero bueno, también depende de los votos de otros. No sé exactamente cómo van y bueno, con alegría y espero ganar. Creo que Legan es un equipo muy rocoso y que nos va a poner las cosas muy difíciles y tenemos que aprovechar bien nuestras armas. Creo que tenemos un gran equipo y que le podemos competir a cualquiera y esperemos sacar los tres puntos de allí. Bueno, yo creo que los tres nos entendemos bastante bien. Como he dicho antes, creo que estamos en una buena dinámica y creo que es la línea a seguir y intentaremos conseguir los tres puntos este fin de semana para seguir confiando en lo que estamos haciendo. Bueno, creo que como tú has dicho al final, la segunda división no da descanso a nadie. Jugar contra los primeros o contra los últimos, al final el partido se te va a ir a pequeños detalles. Ya lo estás viendo el otro día, te pones 2-0 y en el último minuto te meten casi un gol y te aprietan hasta el final. Como te digo, van a estar todos los partidos muy disputados y yo creo que respecto al calendario, sí, nos hemos quitado ya gente de arriba. Nos quedan ahora tres partidos contra gente que sigue ahí, pero cuando nos enfrentemos contra los debajos será prácticamente igual de difícil. Bueno, creo que estamos siendo muy sólidos en la línea defensiva y el otro día las ocasiones que tuvimos las pudimos materializar y en una categoría como segunda división creo que es la base para sacar puntos y seguir estando en esta línea. No, nosotros tenemos claro que tenemos que luchar cada partido. Es verdad que la buena dinámica te ayuda a estar bien en grupo, que haya buen ambiente, pero ni mucho menos nos vamos a relajar. Tenemos que ser ambiciosos y queremos seguir por el camino que lo estamos haciendo. Sí, ya me he adaptado, ya conocía bastante la ciudad, aunque me queda algún rinconcito aún por conocer. Creo que con los compañeros, con el cuerpo técnico y con todo el entorno del club me han tratado súper bien desde que llegué y estoy muy adaptado. En mi casa, la verdad que muy bien, así que nada, ahora mismo solo queda seguir en esta línea y contento, como te digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!